En venta esta hermosa y cómoda casa de campo Tiene árboles frutales como mango, limón y aguacate También tiene una hermosa jardinería para las personas que son apasionadas de las plantas ornamentales El solar tiene 1170 metros cuadrados que equivalen a casi dos tareas La casa mide 155 metros cuadrados de construcción Ha sido completamente renovada Tres habitaciones amplias Dos baños Sala Comedor Galería doble Cocina abierta con desayunador Tiene un casita de servicio atrás, una habitación y baño completo Una terraza, kiosco Parqueo para ocho vehículos Cisterna con capacidad de abastecimiento de 15 días en el remoto caso de una interrupción en el servicio de agua común Esta casita de campo en venta está ubicada en Palmar Abajo, Villa González, Santiago, República Dominicana Precio, 11 millones de pesos Si necesitas más información o si deseas considerar otras opciones, quedamos a tu disposición Estamos para servirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!